On Dung Durga Yeinamaha, On Dung Durga Yeinamaha, el mantra de la Madre Durga, esa poderosa madre que quiere liberarte del dolor de la pena. Sabía mi gente de luz que cuando cumplimos año se abre un portal, un portal energético para que logremos todas las cosas que deseamos, un ritual muy auspicioso que podemos hacer utilizando el número 7 que es un número místico y de crecimiento, un número espiritual. Usted va a buscar 7 velas de cada una de un color diferente. En cada vela usted va a escribir un deseo y usted va a buscar polvo de la prosperidad. Ese polvo maravilloso, aquí está la imagen para que usted sepa cómo lo va a hacer. Ese polvo yo recomiendo que lo haga de luna creciente a luna llena. Y usted va a hacer un triángulo en la bandeja y en el centro va a poner todas las velas y usted va a escribir un solo deseo, pero 7 veces. El deseo más poderoso que usted tiene para abrir el año. Puede ser un trabajo, puede ser una casa, puede ser una cantidad de dinero, pero usted va a escribir 7 veces, un solo deseo. Y ese deseo usted lo va a poner debajo de las velas. Recuerden que las velas no se dejan desatendidas. Usted se va a quedar ahí en ritual, usted se va a bañar, usted se va a cambiar. Y usted se va a sentar en un lugar privado en su espacio donde nadie lo moleste. Y usted va a repetir quizá el mantra de la prosperidad. O usted va a decir el mantra de la diosa Lashmi. O el mantra de la madre Durga. Pero usted me va a escribir esto con mucho amor y con mucho respeto. Con la seguridad que el universo le va a cumplir eso que usted desea. Eso usted lo va a hacer el mismo día de su cumpleaños. Dios me lo bendiga señores, yo siempre digo Dios me lo bendiga. Porque las bendiciones si llegan. Señores, hagan esto el mismo día de su cumpleaños. Lo pueden hacer en la mañana, lo pueden hacer en la noche. Pero siempre sugiero que se den un baño de abre camino. ¿Cómo? Usted puede hervir canela, clavo dulce. Le va a poner pedacito de coco, mandarina. Le va a poner un poquito de hierba buena. Buena para todo. Y esto usted lo va a hervir. Y se da ese baño de que se levante. Y este ritual usted lo va a hacer con mucha fe. Y con la seguridad que el universo va a hacer todo lo posible para que a usted se le dé su deseo. Ponga emoción, ponga entusiasmo. El entusiasmo conecta. Si usted no tiene entusiasmo para hacer un ritual, no lo haga. Porque los rituales no solamente es mezclar ingredientes. No. Es también poner entusiasmo, poner fe. Y la seguridad que el universo, señores, está para usted. Cuando las velas se terminen, me lo van a poner en algo donde no haya riesgo de fuego. Cuando las velas se terminen, porque usted se va a quedar ahí, compra una vela pequeñita. De esas que son pequeñitas, no muy grandes. Y usted es lo que se cambia, se baña. Usted, usted tiene su ritual. Dele tiempo a su ritual. Usted lo deja ahí. Y después todo esto, usted lo va a enterrar. Lo va a enterrar. Dándole gracias a Dios Padre Todopoderoso. Porque al universo le va a cumplir ese maravilloso deseo. Pero recuerden siempre, las velas nunca se dejan desatendidas ni un momento. Si usted quiere, puede apagarla y después la vuelve a prender. Si quiere, usted la pone en un lugar donde no haya peligro, pero se mantiene ahí cerca. Pero quiero que usted haga una respiración profunda, una invocación. Lo que usted quiera, hasta su Padre Nuestro, lo que usted quiera. Pero dele luz, dele vida a ese ritual para que usted logre eso que usted desea. Harion Tazá, mis hermanos infinitos. Durga, Durga. Pueden compartir mi canal de YouTube para que juntos logremos hacer una comunidad internacional de hermanos infinitos. Y muy pronto van a tener su libro de un Soha con todos los rituales y los consejos esotéricos que nos han dado por aquí. Harion, mis hermanos infinitos. Durga, Durga.